Cuando salió la película de Ant-Man, nadie esperaba nada. Después de todo, ¿quién rayos conoce al hombre hormiga? Pero nos sorprendió con una de las historias de origen más carismáticas del MCU. Esta secuela mantiene el mismo carisma, pero... no sé. A veces se siente que hace las cosas de escala muy pequeña y te deja con un hormigueo raro. Después de que Ant-Man logró regresar del reino cuántico al final de la primera película, Hank Pym está tratando de hacer lo mismo con la mamá de Hope, Janet, que quedó encogida de tamaño subatómico hace décadas. Mientras tanto, Scott está encerrado en su casa porque le dieron dos años de arresto domiciliario tras ayudar al Capi en Civil War. ¡Qué guau! El foco de la película es regresar a Janet, mientras que este cosplayer misterioso les hace las cosas difíciles. Pero los villanos de verdad son estos ladrones que parecen sacados de mi pobre angelito. Después de un año que nos trajo a excelentes villanos como Killmonger y Thanos, estos se sintieron un poco débiles. Pero entendemos que Ant-Man and the Wasp es una película de corazón mucho más ligero. Pertenece por completo al género de comedia y muchas veces es hasta mejor comedia que Guardians of the Galaxy. Y eso está cool, es consistente, no como cuando le hicieron un retcon a Thor para darle una personalidad graciosa. El problema es que la película juega muy a la segura, haciendo que se sienta algo formulaica. Ragnarok, Black Panther, Infinity y hasta Guardians 2 fueron innovadoras en algo. Aquí agarraron lo que funcionó en Ant-Man 1 y le tiraron partículas pin para hacerlo más grande. Pin, pin, pin. No hay nuevas apuestas. Scott quiere estar con su hija otra vez y el objetivo literalmente es replicar el final de la primera peli. Los fans de los cómics estarán contentos con muchas cosas, como cuando la hija de Scott sugiere trabajar con él o lo que hicieron al final con Michelle Pfeiffer. Pero probablemente la audiencia general se quede disque... ¿What? Es que era algo disque... La resolución final es bien Deus Ex Machina, que es algo que no suele pasar mucho en Marvel. Fue un final medio facilista y comodino. Pero si Marvel tiene magos y extraterrestres, supongo que podemos creer cualquier cosa. Esto no es ciencia ficción, son cómics. Dicho eso y dejando el lado nerd, la película es entretenida y tiene buen ritmo. Está repleta de excelentes actores, consecuencias de acción y efectos especiales impecables. Hope es increíble como Wasp y roba tanta cámara que justifica tener su nombre en el título. Tal vez los escritores podrían haber pensado en algo más interesante que otra persecución de carros, pero igual es una de las mejores partes de la película. Algo que nos dejó boquiabiertos fue la cena post-créditos. Fue la mejor en mucho tiempo y te deja pensando que Shashu va a pasar en la secuela de Infinity War, que es lo que todos estamos esperándome. Shusha. Un cierre así es como Marvel te dice, ¡Avíspate! ¡Avíspate! Y por eso Ant-Man and the Wasp se lleva 4 de 5 Patacoins. Great. No sé qué estoy haciendo. Great. Coméntanos a ti qué te pareció esta secuela. Activa la campanita de notificaciones para avisarte cuando tenemos nuevos videos y dale click al Patacoin para ayudarnos a crecer de tamaño. A mí no, obviamente. Yo soy Crissy Rivera y esto fue Patacoins. ¡Avíspate, pelado! ¡Avíspate! Yo mejor me salgo de esta vaina.